ahora los que tienen play-doh van a ir a girar y lo pueden girar pues suena como un click es como muy satisfactorio sabes que tu puedes girar tu pene y también hace click si a mi me hizo click y nunca más volvió de vuelta oh a mi una vez me hizo click el pene pues bueno y me quedó el pico se puede quebrar me quebré me salió como un hematoma me culé a un lado y quedó para el lado quedó como el tío en Jokin y una tula como forma Nike bueno estaba así en zig-zag parecía un rayo una papa del del Johnny Rock no pero bueno sacaste que hubo un tiempo pero eso pasa por meterlo muy a la loca porque de repente igual se pega su punetía a la weá y como que tú tenés que ponerte el freno si no la weá te hace el click culeado cuando están los jinetes cuando de repente se sale la weá y paf pega a cualquier lado y ahí como en la fonda cachai con la fonda en las minas donde zapatear los cocos nosotros serían no es ni puu entonces de repente como que uno lo saca mucho y pone justo en la fonda viejo y pum se pega a la doblada a mi me pasó esa weá y uno dice ah don mar hermano me he quebrado las cornetas con chatumar yo me quedé con la corneta pero con una inflamación pa'l lado bueno hay gente que esa weá puede significar desgarro de corneta ¿te ha pasado? no a mi me pasó estaría todavía quejándome a mi me pasó después tenía como una deformidad o sea como toda él tenía su chanfle su tiro con chanfle así como pa'l lado después con el tiempo del uso tenía como su katana una katana se fue enderezando claro una katana pero de arriba a abajo desgarro de corneta y yo me acuerdo que se me había como enderezado con el uso y me pasó esa weá y volvió la weá pero era como un efecto óptico porque estaba como inflamado en el costado no era como que había quedado pa'l lado o sea depende como lo viera era como era como así no una weá fea pero después volvió a su forma original con el tiempo volvió a su forma no hablar con chanfle siento que odiaba estupendo en su tiempo te miras y decís con chatumar y que esta weá un crescencio por la curva culia no me molestaba tanto la mea comba que tenía ahí por ponerla lo loco si es que como yo con su inflamación quedo esa parte como más gruesa tenía la textura después si era un juguete sexual claro entonces estaba con la weá y tenía su parte piola no era puro o sea más que un defecto era un plus claro era un buen agregado era un bufo un rato después se desinflamó la weá su corneta con joroba claro una weá así un dromedario tenía entre las piernas puede decir que sacaste algo mal bueno de la situación no fue tan bueno si me dolía la weá pero tenía su bufo esa parte como que costaba que entrara la cabeza después de esa parte como dos partes era como dos etapas claro estaba viola puta el Matías yo lo conocí por la Angie Jibaja gente bueno a ver que empezamos a hablar del rey bueno si este weá le vendía las cocaínas este weá es fotógrafo y yo en mi casa tengo un estudio y un día le tenía que hacer una foto a la Angie Jibaja para una tienda culema estuvo el día que hizo puta hizo como esta foto yo creo o sea no sé no sé si esta foto pero creo que es típico cuando empezáis como un proyecto con amigos y el proyecto como que va tirando más para un lado que el otro como que no hay quitativo lo voy a decir la mina le dijo a un guán que tenía plata hermano hagamos un negocio yo te hago la publicidad tú ponías el capital y nos repartimos el loco invirtió toda la plata la Angie todo emocionada se echó para atrás en la mitad del proyecto y el loco quedó con toda la ropa a lo más hicieron las fotos culeadas si yo gané plata con eso y ahí le conocí a vos me acuerdo que el día antes había ido la Romina quien más había ido la Fer no fue el mismo día que fuiste tú la Fer también fue los dos días fue la Fer Figueroa la Romina Malaspina no pero la Fer Romina no fue cuando mira yo la Romina no la vi desde hace poco en una fiesta estaba mi novio se quedaron conversando esto se quedaron re bien justo me pillé con un amigo fue el hermano de la Fer el Junior ah si el Junior el Joche también fue y puta ahí hicimos una foto de hecho yo tengo una acá creo que la sé yo también tengo una foto tú ya grito la he mostrado acá si si no la he mostrado porque te agarraba como de los hijos estoy acá fijo de demencia te meo el chancho pipe dicen que es grande el chancho pipe y ahí conociste el chancho pipe por una foto si una vez la Angie como que lo fue a dejar a mi casa y después el pipe nunca más se fue ah si cuando la Angie fue a dejar a hacer una foto y lo terminó cuando estaba en la casa este güey y yo estaba comiendo un completo con el pipe le estaba comiendo la avionesa a los pipes y de eso la Angie lo termina y lo deja pata en la calle y le va a dejar las maletas en la casa tuya la dejó afuera a su casa y le dijo como bueno cagaste este güey la padrinó un tiempo estuvo como 6 meses yo creo en la casa es que aparte era re buena onda y ahí aprovechó a ahorrar y se fue a Estados Unidos un grande el pipe y ahora se compró su casa en Estados Unidos tiene un auto está casado para que vean que a veces el término de las relaciones es una para mejor una puerta para otra aquí tenemos el ejemplo también conchetumadre estoy vacunado güey puta el conchetumadre puta el saco güey puta que es tonto mi viejo hoy día en el gimnasio igual le digo voy a voy a hacer cardio porque estoy vacunado y me pega en el hombro así ya cuídate la verdad está la como por acá sí saca el dedo dónde querés que termine estoy buscando la foto ya pues Matías pórtate bien esta me la tomaste tú esta me la tomó el Matías esa es la ropa de la Angie te quedaba más chico güey me quedaba chico la güey ahí tuvo que editar editar para que pareciera que me quedaba bien esta también mire con esta pinta con esa facha conocí al Matías tirás más pinta que mejor en Basinica no es esta no me la hiciste tú no esa no SNTI ah sí así que conocí al Mati y después el Mati apadrinó al Pipe el Angie lo tiró a la calle literal güey es que en verdad lo tiró a la calle fue re triste bueno igual cada relación es su mundo no me quiero meter más allá es que no tenés mucho que hablar está bien yo también tuve mi alto y bajo mi relación y bueno terminé y se me abrieron otras puertas pero nosotros no nos conocíamos antes a través del Pipe nos conocimos todos por separado y después nos juntamos porque tú eras amigo del Pipe sí pues yo era era como es que yo el Pipe a muchos yo le escribí del reality cuando salimos y como que no no daban bola por el Instagram el Pipe fue uno de ellos pues bueno de hecho yo lo salió para su cumpleaños fue como re tierno porque eso fue un cumpleaños fue chiquito el Pipe porque justo lo habían echado a la casa entonces no podía hacer mucho me importa el Pipe así hizo su cumpleaños piola y el güey estaba de cumpleaños como casi en el mismo día que yo pues bueno de hecho los 3 estamos en el mismo tiempo pues bueno vos que día estabas ahí? yo el 8 de junio y este güey que día estaba como el 14 una güey así tú estabas ahí el 2 de junio creo que el Pipe era como el 12 o el día íbamos al lado entonces puta era como el mes de los cumpleaños después poco en el año siguiente poco y ahí conocimos al Pipe empezamos a salir a hacer güeyas ahí nos juntábamos acá a comer cosas o qué hay para mi casa fuimos al al suplex a las camas saltarinas te acordás del suplex a quién se le dice al Pipe al Pipe a mí una vez como que a usted lo a ti te lanzamos yo creo que están esos videos en el grupo yo tengo unos videos que subir igual esa historia podemos contarla ya había una niña que tenía como un problema no mira la digo yo no no sin detalles pero sin detalles no pero mira es que es para que la gente no entienda porque no creo que se malinterprete hay una niña en Instagram que vive en el norte del país y que ella tiene una condición física la cual ocupa como argumento para conseguir salud de famoso tú te metes al perfil de esa persona y tienes fotos es como un álbum de famosos de Chile la cosa es que ella me hablaba a mí y a muchos amigos del Cris y como yo por mi trabajo he hablado y ha estado en mi casa el Pascual el Cristóbal el Pipe el Hoche ella me decía hola Matías pero no te metas con el sabor me decía hola Matías yo tengo una condición tengo es que siempre salía con el tema de su condición y uno ya como que termina cediendo y haciendo cosas para ella pues bueno casi como si fuera una hueá mega teletón claro entonces puta de repente ya era como abusiva la hueá la cosa es que a mí me decía cuando yo estaba con el Cristóbal ella veía las historias de Cristóbal si Cristóbal me etiquetaba me hablaba y me decía oye ¿sabes qué? yo soy la fan número uno de Cristóbal yo lo amo por favor y después yo estaba con el Felipe y me decía yo soy la fan número uno de Felipe y era así con todos con todos y la cosa es que una vez me empezó a hablar y era como Barça porque hay gente que a mí me dijo con mucho cariño bueno a mí me dijo como una vez ¿sabes qué? me peleé con mi mamá recién porque yo quiero conocer Santiago pero me dijo que no teníamos ningún familiar ahí donde quedarme entonces yo me puedo quedar en su casa y yo le dije oye no porque yo puta le había agregado al Whatsapp para coordinar el momento para la foto ¿cachai? porque la mina era chica entonces no podía ir a las discos y esas huevos pero no era tan chica o sea tal vez no era chica en verdad se hacía la chica como para dar ternura claro y puta yo le había dado mi Whatsapp porque me había dicho para que le ayudara para un evento benéfico de la tía después me decía que yo me tenía que pagar a mí mismo el pasaje para viajar al norte en un hotel y todas esas huevas para quedarme yo en vez de que me recibieran para tratar de ayudar a la tía una hueva así entonces puta yo no le daba mucha bola y de repente me pilló justo en línea y le dije ya le escuché el audio y escuché esa hueá y le digo no o sea yo sé que mi apartamento es chico igual porque era bien chico el de cual es militar si pero es chico y le digo mira te va a tener durmiendo en el sofá me dijo no si yo me la arreglo tranqui yo me duermo en el sofá entendía que no le estaba diciendo de una buena forma que no en verdad era chico pero y no quería que se quedara pero no sabía cómo decirle ah de hecho hasta le dije le dije una hueá así como no es que me puede traer problemas porque aparte yo no te conozco me puede traer problemas pero una hueá así nunca fue menor de edad era como de donde ha tenido entre 20 y 60 años esa persona era bien extraña era muy extraña la persona la cosa es que era Barça porque hay mucha gente que me ha dicho hueón no sé oye sabes que es mi sueño no sé y cosas súper tiernas pero esta mina como que te manda un mensaje oye manda un mensaje yo le decía hola cómo estás espero que estés muy bien si se me acuerdo que me había mostrado una hueá para darle educación oye mándame el número de este hueón una hueá así porque necesito hablar con él que está acá en la ciudad una hueá así lo que sí yo tengo la voz entre esa persona nos lo vamos a mostrar acá por el respeto a la persona y tengo usted una foto porque una vez como para llagar totalmente pena me mandó una foto así me siento mal como con todos los mocos colgando y yo como no fotos llorando y cosas así como ya basta y de hecho a mí igual de repente te pillas gente súper rara a mí también me pasó por ejemplo a ver si está mira este mensaje es como casi psicópata a ver si lo encuentro me mandan esto ojito no quiero que sea la persona abajo se lee abajo se lee abajo se lee puta la hueá pero me manda pantallazos yo como que odia que yo me haya puesto de novio con otra mina cuando terminé con mi ex y no con ella sí 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 bueno pero es que hay gente así y bueno y son a ver pum 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 no se ve entonces le tomó fotos entonces le toma pantallazos y ya está como turbio con un teléfono le toma la foto a otro teléfono de fotos que yo me tomo con mi polola ¿las publicaste en tu historia? claro y ella como que le toma fotos y las va guardando y me las va mandando y me va mandando puteada mira el chocas pues el chocas puteada